¡Vamos, ¡osquía, que estáis llegando! Cagón dios, ¿canto xento noves que tenía que trabajar en una persona mayor? No, yo si no cobré la paja que cobro, ¿cómo la pueden quitar? Yo si no cobré la paja que cobro... Si se quitan... Yo si me veo jefe, me cagón dios, me cagón dios, me cagón dios en toda semana. Pero esta jorra aquí sobraba. Sí, ahora se nos va a ir falta tirar la ida grande y ponerla al otro lado. ¿Cómo dirige el cabrón de Arvaldo? Siempre vayaste mucho para esto. Eh, mano, bolsillo, único bolón cargado. Son carayos. Un tu puta madre, va a tener agua fría, cabrón. ¿Cómo? ¿Afora? Pero afora metes esa roda ahí, tío. ¿Por dónde? ¿La roda? ¿Qué haces ahí? Es para donde vas para la cujoche. Se ha tenido para dos horas. Se ha tenido para dos horas. Si no vais a asfaltar, decídlo, eh. Échense para ahí, fíjate ahora. ¡Javi! Que día estamos con las manos y los bolsillos mirando para atrás, ¿verdad? Decíd. Y si nos trae un picho de tortilla, ya... ¡Eso! ¡Eso va! ¡Eloi! 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 ¡Santi! ¡Eloi! 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 ¡Eloi!